bueno que sepáis que lleva toda la tarde portándose fatal fatal y sin dormir los bebés tienen que dormir así que mamá la ha metido aquí debajo y ha sido automático te metió aquí debajo y te has hecho un burrún y te has puesto a dormir y te has puesto a dormir si te has puesto a dormir a dormir a dormir a dormir a hacer nonitos a hacer nonitos pero te voy a ir muy activada para hacer nonitos a ver que te vea esas orejas a ver que te vea yo estas orejas a ver que te vea yo esta cara prechocha a ver que se va a comer ella la etiqueta que no puede parar no puede parar no puede parar porque tienes que estar super cansadita a mí ya veréis como se queda aquí adiós shaku buenas noches buenas noches shaku buenas noches no no asumes tu nariz shaku no asumes tu nariz shaku dónde estás shaku dónde estás shaku dónde estás shaku anda a dormir anda a dormir anda a dormir venga a dormir bebé chau 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 Gracias.